Bueno, pues te traigo ahora un merengue de la vieja escuela y bueno, como el nombre bien indica, se llama Quédate y Acompaña. Así que espero que todos se queden y nos acompañen. Claro que sí, perfecto. El escenario es tuyo, Joaquín. Solo te voy a pedir una cosa. Que hagas lo que mejor sabes hacer, que es hacer que nos divirtamos. Vale. Señoras y señores, el caballero de la verbena, Joaquín Chinea. Vivía en un mundo vacío, donde solo estaba yo. Era un triste camino y sin esperanza de amor. Hasta que llegaste tú y a revivir mi alma. Ya que el mundo tan frío, se llenó de tu calor. Era frío invierno y de noche soledad. Ahora tu amor es tan tierno y que me da felicidad. Si no fuera por ti, hoy estuviera muerto. Y significa tu encuentro la cura del gran dolor. Quédate, acompáñame, que solo tú me querrás. Y quédate, acompáñame, abrázame, ahí junto siempre. Quédate, acompáñame, tu corazón lo llenó tu amor. Ay, mami. Quédate, acompáñame, abrázame, ahí junto siempre. Quédate, acompáñame, quédate, acompáñame, tu corazón lo llenó tu amor. Oh, no, no... ¡Ay, mujer! Con Joaquín Chinea. Quédate, acompáñame. ¡Uh! Acompáñame Tu corazón Lo hiero Tu amor ¡Uh! ¡I love you, baby! ¡Uh! Con Joaquín Chinea Quédate ya, ¡acompáñame!